Hoy es 9 de Julio de 2017 Estamos en el debut del nuevo Junior Versión de este año que tenemos las aspiraciones de realmente salir campeón Yo a la octava, está aquí otro y lo que hará y estoy con Bien negro, bien negro Bien, bien, bien Un gol La Juniormania del año 95 Que nos vaya bien en esta campaña, es lo que todos los índices de Juno deseamos Que nos vaya muy bien Y la gente entrando todavía, está en esta avena que no hay bien ¡Gracias por ver el video!